En la parroquia que lleva su nombre en el barrio La Piñuela, cientos de feligreses se congregaron para conmemorar la fecha del 13 de junio, muy recordada por los habitantes del sector pero también por los fieles devotos de San Antonio de Padua. Con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Milciades Bayona Jaime, canciller de la diosa Cidiocaña y concelebrante, y concelebrada por parte del clero diosesano, se recordó a este santo cuya labor era el servicio por los más pobres y desprotegidos, convirtiéndose por medio de esta tarea social en uno de los religiosos más apreciados en su época. Los habitantes del barrio La Piñuela y de sectores aledaños están celebrando un año más de festividad en el Día de su Santo.